Muy buenos días, queridos estudiantes. Este día vamos a estar trabajando, vamos a continuar, ¿verdad? Solamente que lo vamos a hacer con una llamada pregrabada. Lo podemos ubicar en nuestro tablón, ya sea octavo C o octavo D. Lo podemos ubicar, por favor, en la guía número 2. Vamos a darle clic y vamos a esperar que cargue. En la guía número 2, por acá tenemos el tema que vamos a estar desarrollando este día. Vamos a esperar un momentito, tengo algo lento en mi internet. Vamos a esperar que cargue. En esos temas la va sacando, por favor, su cuaderno de lenguaje. Y vamos a dar inicio, lo voy a poner acá un poquito más grande. Vale, muy bien, acá estamos. Nos ubicamos, por favor, en el tema de la leyenda. Tema, la leyenda. Acá tenemos, mire, tema, la leyenda. En nuestro contenido socioemocional tenemos la resolución de conflictos. Nosotros a diario nos podemos enfrentar en un conflicto, ya sea con familiares, con amigos, con vecinos, con sus hermanos. Pero lo importante va a ser que nosotros, verdad, aprendamos cómo vamos a solucionar o a solventar esos conflictos. Acá ahí tengo yo seis pasos, mire. Acercamiento calmado. Para nosotros vamos a tener total calma, total tranquilidad. Aprender a reconocer cada uno de nosotros nuestros sentimientos. Aprender a manejar esos sentimientos, la exposición del problema. Pedir ideas y elegir una idea juntos. No pensar, verdad, en que siempre yo solamente yo tengo la razón. Sino que también, verdad, poder aceptar la diversidad de las ideas. Muy bien, este día nos vamos a enfocar en el tema de las leyendas. Lo que vamos a estar trabajando. Aquí tengo, miren las leyendas. Vamos a empezar por ahí a copiar. ¿Qué vamos a copiar, señor? Acá está. Me va a tener que enviar a la plataforma Santillán la clase. Y un PDF. Ya le voy a mostrar el ejercicio también. Dice que las leyendas, viva expresión de la tradición literaria de los pueblos. Nos descubren todo un mundo de creencias religiosas, filosóficas y sociales. Por ahí hemos venido hablando, verdad, de este tema sobre la leyenda. Nos hemos dado cuenta de ese contenido religioso, filosófico y social. La gran diferencia que va a existir entre una leyenda y un mito. Incluso que hasta los personajes son diferentes. Dice acá que las más antiguas tienen en general un sentido religioso. Que comprendemos mejor si consideramos el vocablo leyenda. En un sentido en el latín dice lo que debe leerse. Es decir, las leyendas de temas religiosos eran lecturas para fomentar la devoción que los monjes hacían a sus fieles y entre ellos mismos. Acá en nuestro país, la mayoría de leyendas nos deja un contenido, por ahí, una enseñanza moral, un contenido didáctico. Por ahí lo veíamos anteriormente, verdad, de que, por ejemplo, la leyenda de la Ciguanaba. Ahí nosotros sabemos que nuestro contenido moralizante es que las personas no tienen que andar en la noche, no tienen que andar a X horas de la noche, que los hombres no tienen que ser confiados a andar subiendo a cualquier persona a su caballo. La leyenda del cipitío es más que todo que las niñas o las mujeres, las jovencitas, no tienen que andar solas por ahí lavando la ropa. Entonces, siempre se nos va a ir dejando a nosotros un contenido moralizante. Muy bien. También dice que abundan las leyendas de temas no religiosos, sino maravillosos, con hechos y personajes extraordinarios. Pero sea cual fuera el tipo de leyenda al que nos acercamos, la actitud que suscite es el interés. Cada uno de nosotros ese interés. Según las épocas, podemos conocer la preferencia de un tipo de término de leyenda. Yo siempre lo he dicho, todas las cosas a lo largo del tiempo han ido evolucionando. Los conceptos, todo se va actualizando. Y las leyendas igual. Las provenientes, dice acá, de la Edad Media. Las leyendas que nosotros vamos a encontrar durante esta época va a ser esa acertación de un espíritu guerrero. Los personajes van a ser fuertes, guerreros y también van a ser religiosos. La leyenda se distingue del cuento. Esto, ya llevaríamos dos párrafos. ¿Cuál, señor? Primer párrafo era hasta acá, este punto. Que yo por ahí les decía a ustedes que me lo tenían que copiar en su cuaderno. Este párrafo usted me lo va a tener que copiar en su cuaderno. Y también me va a tener que copiar el siguiente párrafo. ¿Cuál, señor? Este. Acá se los estoy yo sombreando. ¿Por qué? Porque es un texto súper, súper importante. Aquí me dice que la leyenda se distingue del cuento. En su motivación surge de la admiración ante un caso emocionante, histórico o lírico. Si ustedes se fijan, otra de las características de la leyenda es que nos va a remontar a un lugar en específico. Ahí nos va a decir la leyenda de la pilona de Conchagua. Ahí nos va a decir en qué lugar. ¿Por qué, señor? Porque las leyendas tratan de convencer también a las personas que son reales. Esas situaciones. La leyenda dice acá que es el cuento maravilloso forjado por la mente popular. Por una razón del tema, las leyendas se pueden dividir en históricas y amorosas. Seño. Y en sí, ¿cuáles son las características de la leyenda? Esto es lo último que nosotros vamos a copiar. Por ahí era un párrafo y medio, otro párrafo y medio. Y esto con esto nosotros vamos a finalizar lo que vamos a estar copiando. Nos vamos a enfocar un poco en las características de las leyendas. Acá me dice que en su mayoría los personajes suelen ser históricos, aunque presentan características sobrenaturales. Si nos vamos por ahí a la del cadejo, si usted se fija, este personaje va a tener esas características sobrenaturales. Los ojos, ¿verdad? El color. Entonces sabemos nosotros que van a tener cosas o ciertas características que lo va a definir como seres extraños. Por ahí alguien me podría decir como monstruo, como fantasma. Entonces van a tener esas características sobrenaturales, pues es que los seres humanos no lo pueden desarrollar. Por ejemplo, vamos a la del padre sin cabeza. Si usted se fija, va a ser un padre que ahí se le ha cortado la cabeza. Y es imposible que una persona pueda estar viva, pueda caminar, pueda hablar. Si se le ha cortado la cabeza, entonces sí van a tener esas características sobrenaturales. En la leyenda de la Ciguanaba, ¿cuál va a ser esa característica sobrenatural? Que de un momento puede ser guapa, sexy, por ahí puede enamorar a los hombres. Y después también puede ser una mujer fea, con esas grandes uñas largas, las chichas, así lo menciona la leyenda, que se le cae. Y nosotros sabemos que una persona, un ser humano, no va a pasar un momento de ser feo a ser guapo, o viceversa. Entonces esa es la característica sobrenatural. Otra de las características, recordemos que esto me lo van a tener que enviar. Ya está programada la actividad, me lo van a tener que enviar. Me dice acá que es transmitida de forma hora. Y eso, señor, bueno, pues porque va siendo, la leyenda va siendo transmitida de generación en generación. Los abuelos se los cuentan a sus hijos, estos hijos a sus hijos, y así va siendo transmitida. Aunque dice acá, aunque algunos escritores las han escrito al formato físico. Señor, y eso sí, si no veamos la obra que nosotros vamos a estar evaluando el día de mañana, el día jueves, vamos a evaluar por ahí prosas escogidas. Y usted sabe que esa leyenda, esa mitología, cuscateca, o prosas escogidas, tiene muchas leyendas, ¿verdad? Son muy importantes. El ambiente suele ser real, ¿por qué, señor? O ¿cuál es la finalidad de que yo pueda poner que sucedió en un lugar en específico? Ahí la pilona, la iglesia, es para imponer la credibilidad, que las personas puedan decir que son ciertas. Para eso se va, tienen que ser. Acá también me dice que va a presentar una estructura definida. ¿Verdad? Esa estructura en la leyenda, el inicio, el nudo y el desenlace. Es transmitida de forma oral. En la actualidad, las redes sociales también, ¿verdad? Nosotros sabemos que con lo de las redes sociales juega un papel muy importante. Y en las redes sociales puede que también, ¿verdad? Se puedan difundir estas leyendas. Por ahí, si usted se preguntaba, señor, y por ahí nos mencionaba la estructura de la leyenda, acá yo tengo este esquema en el que el inicio, como yo voy a saber, mire, acá me dice, presenta los personajes y los hechos desencadenantes en la historia. Acá me va a decir cuáles van a ser los personajes que van a aparecer en mi leyenda, cuáles van a ser esos hechos que van a desencadenar la historia. El desarrollo muestra a los personajes enfrentados en situaciones extremas en las que participan seres sobrenaturales, con aspectos terroríficos o con poderes mágicos. ¿Verdad? Por ejemplo, el cepitivo, un poder mágico en la teletransportación. Vamos a encontrar que muchos, pero muchos de estos personajes van a tener estos poderes mágicos. Y en el cierre dice que presenta la resolución del conflicto del personaje o lo posterior al encuentro con un ser sobrenatural. Y aquí tenemos que la mayoría de las leyendas, esto es muy importante, las mujeres van a ser presentadas como seres aislados y misteriosos, que infligen daño a los hombres. Ya no vamos a ver a una mujer por ahí pura, casta, sino que por ahí vamos a encontrar a una mujer que realiza daño a los hombres. Fíjense que acá, dentro de la guía, yo les había puesto a ustedes este video. Me gusta bastante esta historia, es la historia de la leyenda de la Llorona, por si usted no conocía cuál era su origen. Entonces acá nos muestra datos sumamente importantes. Vamos a escucharlos. A principios del siglo XVII, existió en la ciudad de Durango una hermosa mujer de nombre Doña Susana de Leyva y Borja, cuya extraordinaria belleza tenía deslumbrados a todos los jóvenes de la ciudad que la cortejaban incesantemente y deseaban correspondencia a su amor. La dama, que pisaba los 20 abriles, era consciente de su singular hermosura y con desdén poco usado descorazonaba a sus admiradores. Por ahí se nos muestra cuál es el origen de esta leyenda, la Llorona, como a partir de una mujer muy guapa, que todos los hombres por ahí al verla quedaban admirados, quedaban fascinados con esa belleza. Entonces, por ahí tenemos el origen. Por si usted no sabía, por si usted lo desconocía totalmente, así es como se da inicio con esta leyenda, con la leyenda de la Llorona. Vamos a continuar. Pongamos atención. Disculpa, está bonita. Le traje estas flores del campo. ¿Qué me hicieron acordarme de su percé y su cara bonita? ¿Qué? Solo unas flores. Ah. Doña Susana, dichosos los hombres. El día que guste la espero en mi vienda. La Nao de China ha llegado con sedas que estoy seguro son dignas de cubrir su graciosa vida. Don Augusto, estoy segura de que alguna de sus criadas será feliz usándolas. Imagínese usted cómo trataba a las personas. Cómo las trataba, ¿verdad? Ahí a todos los que pretendían. Susana, qué gusto verla por aquí. Finalmente aceptará mi invitación a visitar mi finca en México. Le juro que no se va a arrepentir. Gracias, pero no necesito ir tan lejos para ver animales. Por esos años, llegó a estos lugares, proveniente de la capital de la Nueva España, Don Gilberto Hernández y Rubio de Martínez y Nevares. Joven apuesto y elegante, de rancio, golengo y noble linaje. Imagínese usted, un joven guapo. Un joven guapo que llega. Vamos a ver si ya se enamora de él. ...ballero de la orden de Santiago y oidor del santo oficio, quien cabalgando un corcel negro de pura sangre, se encontró con Doña Susana precisamente en la Plaza Mayor. Se encuentran los dos. Lo que ahora es la Plaza de Armas, al contempo. Y si usted se fija, por ahí también menciona el lugar en el que se encuentra y dice, ahora se le conoce como la Plaza de Armas, y por ahí vamos a ver que sí nos están dando lugares reales. Y es por eso de que en la leyenda esta va a ser una de las características por ahí más marcadas, esos lugares reales de los que nos habla. ¿Cuál seño? Para esa finalidad, que la leyenda pueda ser presentada como cierta. ...tamblar el caballero, la belleza única de Doña Susana, bajó de su caballo y extendió su capa sobre el piso para que pisara sobre ella la mujer del relato. El hecho y los decires del noble origen de Don Gilberto impresionaron a la dama que correspondió con femenil sonrisa a la gallarda acción del joven pretendiente. ...permíteme, me lloraba. Sus pies tan delicados no pueden pisar esta áspera y lodosa tierra. Gentil caballero, es usted muy atento. Empezaron a frecuentarse de tal manera que el noviazgo se formalizó. Él se empieza a enamorar a vos. ...padre de la muchacha. La reprendió severamente prohibiéndole de manera iluminante toda la intención de matrimonio con un hombre español de sangre pura. Aunque la joven exigió las razones de tal prohibición, Don Pedro se concretó a contestar. ...te prohíbo terminantemente que vuelvas a ver a ese tal Don Gilberto, cuya pesar de su linaje no es una buena persona. ¿Pero por qué? No tengo por qué darte explicaciones, ni se las daré a nadie. Simplemente es una orden que debes cumplir. ¡Eres tan injusto, padre! Doña Susana se encontraba perdidamente enamorada de Don Gilberto, razo por la que optó por huir en brazos de su amado. Una noche oscura y lluviosa. Creí que no podría ser así, querida. Amor, no podía permitir que me separaran de ti. Tenía que acudir. El tiempo pasó. Y pronto la pareja en amaciato procreó tres hijos, que eran el encanto de la madre. Imagínese usted, todo el tiempo ha pasado. Conforme el tiempo avanzó, la pareja tuvo tres hijos. No sé si ya se va dando cuenta por ahí, porque se lo conoce como la llorona. Es una leyenda muy, pero es una de las leyendas más comunes. Hay tres hijos en esta pareja. Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Ya se va haciendo la idea de qué va a pasar con esos hijos. Madre, quien frecuentemente le pedía al varón legalizar la unión marital para poder dar nombres sin afrenta a sus tres vástagos. Don Gilberto, como única respuesta, solamente le daba un beso a la amada y le ponía en sus manos algunas monedas de oro. Cuando la mujer asistía a misa en el templo mayor de la ciudad, después del evangelio, escuchó correr las amonestaciones en las que el cura con voz serena anunció. La noble señorita, doña Marcela Jiménez de Arlaniz, se propone contraer matrimonio con don Gilberto Hernández, rubio de Martín. ¿Escuchaste? ¿Qué anís? Pobre tonta, creyente. ¿Qué anís? ¿Qué anís? Pobre tonta. ¿Qué anís? Toña Susana no creía lo que escuchaba. Al mismo tiempo que todas las miradas de la concurrencia se concentraron en su persona. ¿Y lo escuché? El enamorado, esa persona que ella amaba, a la que le había dado tres hijos, de repente se iba a casar, pero no se iba a casar con ella, sino que se estaría casando con alguien más. Imagínese usted, qué difícil. Los cocheos en coro la señalaban burlonamente. Al salir del templo, tomó un coche y ordenó al cochero conducirla a casa de don Gilberto, situada en ese tiempo, más o menos en lo que ahora es la calle de Hidalgo. La calle de Hidalgo. Nota fecha. No, por favor, Gilberto, no me des la espalda. Te juro que no te pediré nada para mí. Solo dale tu apellido a nuestros hijos. No vuelvas a cruzarte en mi camino. Eres indigna de mi linaje. Tú eres una mestiza, hija de una india indeseable. Tu padre hizo mal en darte el nombre que no mereces. Le dio un golpe con la pesada bota. Cuando la mujer postrada de rodillas lo abrazaba de las piernas, implorándole su protección, la mujer rodó por el suelo, humillada y herida en lo más profundo de la dignidad humana. Dime, qué difícil situación. Una situación muy difícil la que estaba viviendo, ¿verdad? No hay ido, Nines. Dos domingos después, cuando los esponsales se realizaban con toda elegancia y solemnidad, en el preciso momento en que el sacerdote pedía a los contrayentes que manifestaran su voluntad para la unión, una dama elegante se acercó discretamente a la pareja y simulando que pretendía colocar el lazo. Sepultó en repetidas ocasiones una fila de puñal sobre el pecho y espalda del novio y la novia. Mató a los dos. La mujer se escurrió entre la confundida multitud, salió del templo y enloqueció. Y hasta ahí se la voy a dejar para que ustedes puedan por ahí descubrir el final. Está acá y también se lo he puesto acá, video de la llorona. Usted le da clic y automáticamente me lo va a redirigir a la plataforma de YouTube. Está muy interesante por ahí el video, toda la información también que se nos presenta. Por acá nos vamos a ir a actividades de clase. En las actividades de clase nos va a aparecer. Acá me aparece a mí todavía como borrador, pero ya el día de mañana ya le va a aparecer en curso. Mire, ejercicio de la leyenda. ¿Séñale qué es lo que vamos a trabajar este día? Bueno, pues vamos a estar trabajando este PDF. Usted le da clic acá. Le dice la leyenda y el mito. Y vamos a ir trabajando estos ejercicios. Si usted lo desea, lo puede imprimir. Trabaja los ejercicios y me los manda. Le toma una fotografía y me los manda. Si usted no tiene impresora, usted los copia en su cuaderno, realiza los ejercicios y me los manda. O si usted así lo prefiere, usted lo trabaja. Este PDF, yo creo que hay programas en los que los pueden pasar a Word e incluso pueden ir editando. Si usted lo desea, edite este PDF, realiza los ejercicios y me los envía. Mire, considera que el texto es un mito o una leyenda. Un día muy lejano, el Dios sin nombre. Con solo que se nos presenta acá, el Dios sin nombre, yo creo que a la mayoría ya comprendimos si es un mito o si es una leyenda. Se hizo la reflexión de que debía crear el mundo. Nos está hablando de creación. Por ahí, algunos ya saben que sí es mito o leyenda. No voy a dar la respuesta por acá. Completa el siguiente esquema. Está súper fácil. Acá me va a poner cuáles son las leyendas más populares en El Salvador. Si usted lo desea, lo completa por ahí con la información que nota nuestra obra, prosas escogidas. La pila de concha, agua, la cihuana, el cipitillo, el cadejo, y hay muchísimas más. La llorona, que por ahí estábamos hablando de la llorona. Entonces, así es como me lo va a completar. ¿Cuál es la importancia de las leyendas? Usted, cada estudiante, ¿cuál considera que es la...? Miren, y lo podemos editar. ¿Sí se puede editar acá? Hola, sí lo podemos editar. Por ahí, ¿verdad? ¿Cuál usted considera que es la importancia de todas nuestras leyendas? Escribe un mito de la cultura egipcia, griega o maya. Uno de los que más les guste a ustedes. Hay algunos que les van a gustar un mito egipcio, pues a otros les guste mitos griegos, o otros incluso mitos mayas, ¿verdad? Ahí hay forma personal. Cada uno me va a escribir un ejemplo de un mito. Investiga la bibliografía de Miguel Ángel Espino. Creo que por ahí también estábamos hablando de él, y en la plataforma también es de información. Datos bibliográficos. ¿Se acuerdan que yo les decía que era hermano de Alfredo Espino? No va a poner por acá cuáles fueron las obras más difundidas y los reconocimientos. Acá solo quien dice que escribe M cuando sea un mito, y vamos a escribir la L si es una leyenda. Y acá solo vamos a poner una X a los temas con los que se pueden construir un mito. ¿Será que viajes espaciales podría ser un mito? Si usted considera que viajes espaciales podría ser un mito, ahí pone el chequecito. Bueno, estos son los ejercicios que vamos a estar realizando. Los completa, por favor. Y me los sube a la plataforma. Recuerde que para poderme contestar acá, tiene que obligatoriamente mandarme un mensaje. Si usted no me manda un mensaje, yo no lo voy a poder recibir. Entonces, acá vamos a estar trabajando, ¿verdad? Nuestro tema de la leyenda. Espero yo que nos haya quedado claro nuestro tema. Y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias y que cada uno de ustedes tengan un feliz día. Nos vemos, primeramente Dios, el día jueves. Nos vemos y feliz día. Nos vemos.